y bueno aquí adelante gran parte del personaje este sería el vídeo 2 para este curso de animación en 2d acerca de cómo construir un personaje y reguearlo para empezar a generar contenido de animación bueno ya creé la parte del torso el pantalón los brazos está tanto el brazo izquierdo el brazo derecho la pierna izquierda la pierna derecha todo construido y organizado por las diferentes capas cabeza está el brazo es que a pesar de que aquí no se lo ve si yo desactivo todo lo que tengo acá ya este es mi brazo izquierdo el que está del otro lado del personaje el cual sigue algún ciclo de caminado pues también debe moverse tengo el pie que pertenece a la pierna izquierda está la pierna izquierda como tal y he construido algunas carpetas entonces para que por fuera del curso cómo se construyen las carpetas y cómo empezamos a organizar este tipo de ilustraciones he dejado pues sin crear algunas de ellas por ejemplo tengo aquí este brazo derecho que es este de aquí lo ideal es construir una carpeta y dentro de esa carpeta el brazo y adentro una subcarpeta llamada switch para que haga el cambio de manos ya si la mano está abierta está cerrada de acuerdo a los controladores que se requieran entonces le doy clic en la parte superior seleccionando el brazo derecho selección ya le puedo colocar brazo izquierdo ya no hay ningún problema de por sí ya sé que está aquí incluida porque aparece debajo de la carpeta como tal y aquí voy a arrastrar esta mano dentro de la carpeta selecciona la carpeta perdón seleccionó el objeto mano cree ahí está sola le doy control x tengo la mano y voy a crear una nueva carpeta que se llama switch el switch me sirve para hacer el intercambio de diferentes posiciones de la mano entonces esto le voy a poner manos ya listo ya está manos crea una nueva capa vector esta sería mano 1 pego esa mano 1 se me quedaron los dedos aquí y ahorita vuelvo por esos dedos control p ya está pegada ahí esos dedos se quedaron en brazo seleccionó de aquí me acerco puedo acercarme con la lupa que está aquí o puedo acercarme también con el scroll del mouse voy a seleccionarlos y ahí control x voy a mano donde están manos mano 1 la mano todavía no está dentro de la carpeta la carpeta switch control z control z se van a ver esos dedos ahí control x repito ahí voy a mano le doy control b y esta mano debería quedar encima de los dedos porque la está doblando control x control b ya están sobre los dedos y esta mano 1 la mete en la carpeta switch la máquina que tiene la flecha es la carpeta switch y me queda organizado de la siguiente manera el brazo primero el brazo está aquí en la parte superior que es lo primero que yo veo yo selecciono todo mi brazo ya aparece todo esto si lo oculto dentro de este brazo está brazo derecho que solamente es el brazo hasta la manga sin incluir la mano está el switch que contiene mi mano y está por ahora la mano 1 si yo empiezo a diseñar más diseños de mano que cuando esté corriendo la mano queda pues más tensa más hacia abajo como generando velocidad entonces construyo otra mano y la vuelvo a ubicar aquí listo eso con respecto a la mano por acá también iba a hacer el mismo ejercicio con el pie y la pierna izquierda dentro de la de la pierna derecha está la pierna derecha el zapato derecho ya a esta no le dice la carpeta switch por qué porque pues la forma del zapato no va a variar o sea yo no voy a tener un zapato o sea la mano se abre se cierra el pie se abre se cierra pero con el zapato puesto no se va a evidenciar no se puede visualizar este de aquí pierna izquierda en la pierna izquierda si ustedes se fijan el pie está por fuera de la carpeta cuando exista algo así yo lo dije afuera a propósito ustedes lo seleccionan y lo meten aquí en la carpeta que se vuelva de color amarillo ahí y lo organizamos el pie no puede estar encima del pantalón les muestra esto ahí el pie está sobre cojo el pie lo bajo listo y si de pronto algún día les pasa eso ahora con respecto a colores y sombras hay diferentes formas de hacer sombras o ya sean volviendo a dibujar partes así como lo que hicimos aquí arriba que yo dibujé esta partecita del cuello y hay otro tipo de sombras que ya se pueden aplicar por defecto por ejemplo voy a seleccionar la cabeza del personaje el cabello seleccionó con la herramienta que le asignó el color aquí donde dice efecto me doy shader aquí me muestra una leve sombra aquí yo puedo empezar pues a jugar un poquito desde el ángulo donde va a estar la sombra el ángulo el blur es el desenfoque de la sombra yo quiero que no esté muy desenfocado esto tiene pues un pequeño inconveniente que cuando yo lo dejo totalmente plano me genera un cuadro ya se puede hacer también sombras con máscaras pero a la hora de animar pues toca animar también la máscara hay maneras de hacerlo de manera eficiente bueno veamos por aquí esto y aquí con la rueda este es el inconveniente de generar la sombra así listo ahí hay una leve sombra si quieren seleccionar el color de la sombra puede haber que no fuera una sombra sino lo contrario una luz como un color un poco más claro que el del cabello y listo ok un clic por fuera y ahí tengo esa leve sombra por lo general aquí pues si voy a construir la sombra prefiero construirla desde ahí por ejemplo aquí vamos en el brazo así la construyo brazo derecho brazo izquierdo brazo derecho de arriba es brazo derecho brazo derecho brazo derecho lo importante es que no se pierdan hay que ser muy organizados en esto no dejen sin marcar nada porque luego van a buscar algún alguna cosa algo y no lo van a encontrar fácilmente aplicar ok listo brazo derecho dentro del brazo derecho tengo aquí el brazo dibujado eh que pasa en cuba entonces aquí esto hay que hacerlo con máscaras un audio que a la hora de animar no 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 me parece muy muy funcional entonces como general yo lo que hago es copiar este brazo lo ven ahí y empiezo a generarle pues los nuevos nodos aquí aquí ¿qué pasó ahí? listo ahí lo pegué voy a seleccionar, pues voy a seleccionar estos puntos y borrar 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 y estos puntos se me generan acá puedo darle clic aquí en el relleno en la nueva forma ahí está dividido le doy clic con la herramienta del bote de pintura para que me cree la nueva línea, la nueva figura ya saco aquí esta sombra le desactivo como tal la línea selecciono esa herramienta que no tenga línea y aquí le voy a activar que sea pues un color un poco saliente en tono ahí tendría formada pues la sombra de este brazo no es la manera ideal porque porque a la hora de ir de que yo monte este brazo entonces me toca mover punto por punto también de esta sombra ya si yo genero un paquete de huesos cuando doble también tengo que verificar que ese paquete de huesos no funcione de manera correcta a eso hay que eliminarle nodos de manera manual ya sin que pierda la figura por ejemplo play delete ahí no pierde ahí un poquito listo ahí ahí ya pero como decir yo no acostumbro a al tomar con sombras de esta manera pero si de pronto con la máscara con la máscara lo veremos más adelante esto no es recomendable o sea esto lo utilizan más que todo para para el escenario ya listo ahí voy a borrar esto ya quedan nombradas las capas y por ahora por ahora eso es lo que les iba a mostrar en el siguiente video vamos a ver lo que es creación del de los huesos listo los huesos del personaje y y y y y y y